El primer partido sacaron solamente un puntito, ahora quieren conseguir los tres. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Lo he recuperado, ¿verdad?, lo que vamos, se le va a llevarlo. ¡Los retos! y fuerte Buen balón en el segundo palo Por muy punto interviene el tiro de esquina Laute Iral en ataque Esa pelota no es más de ellos Llega cortando bien y recupera Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Lo han tenido cerca Bueno, defensores, arquero, atento, se ve en el córner Tiro de esquina al centro del área Jugada desperdiciada, rechazan la pelota No, papá, si no, él era No, si no, él Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner No, papá, papá A ver, ahí está A ver, ahí está Que está bien pintado y terminó en la nada Tiene la voz y se van volando A ver, ahí está Se parece que han confundido los colores de la camiseta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Yeah, el equipo! ¡Gracias! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene en ocasión. Se ha cortado la jugada. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Pase largo, demasiado largo. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Ahí están buscando el contraataque. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Oh, no. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Oh! Ya ves el palo, le dice que no. ¡Oh! Le regalaron la banda y corre contra... ¡Buen pase! Sin problemas el balón por el alquiler. No, no. ¡Oh! ¡Sí! ¡Yes! ¡Buenr noga! Kone gón raro! Y espero que sea el principio de un mejor final You're welcome Chidi Un gol memorable Mario De golea espectacular Si poco hizo y nada hace Con esto ya le sobra Y es que seguimos con el partido 1-0 Ha 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 Oh no Oh got him Yeah that was That was short striker I had to switch it Oh that's a Me parece que está muy eufórico este jugador Yo no creo que vaya al arco este tiro Es una buena oportunidad para tirar al centro Se ve escapar por la línea de Cal Parece que ha confundido los colores de la camiseta Ha mandado la pelota lejos de su área Muy buen balón a la espalda de la defensa Y esa pelota pega en el palo y se mete Con el arquero vencido el palo en el último recurso para salvar este equipo Y no jugó por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante Corta bien esa pelota Va a tirar la pelota por fuera Llega cortando bien y recupera Oh no Oh no No run away from the ball en cualquier momento ahí va habilitado para definir y se anuba darle puede haber mucho peligro en este córner tsunami de oportunidades en el área esto es para ganarlo era buena la volea desviada la oportunidad de pegarle de volea era muy buena pero el tiro fue terrible pineda sonido sonido quieren abrir esa defensa que buen juego de tus que tus que gran centro ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto habrá 3 minutos de tiempo agregado pineda esta puede ser tiene buena técnica para lograrlo como robar un caramelo a un niño ooooh ooooh nice shot Con eso que fue lejos igual En F hay que pegar Es así como llegamos al En F hay que pegar Y bueno Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿No? ¡Vamos! Sí ¡Oh, eso funciona! ¡Wow! ¿Qué pasa con la pierna? ¡No, no, no! ¡Oh, that's a ball! ¡What! 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 ¡Oh! Get that Karazac, come on And then we're going to do the two Now we're going to do the angles There it is, there's a shot Oh, come on Oh no, don't split up, don't split up Oh Oh Goal Goal Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra Si, realmente un lindo gol, están jugando muy bien, a pesar de esos hombres demás, pero es un equipo muy competitivo El partido por ahora, 2 a 1 Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco Linda distancia, te digo, para el tiro libre, eh Metió más del arco ese barrigo del travesaño El balón que se escapa, hay tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Es buena esa pelota, llegó la bocha al área y la rechaza En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota Esa pelota se va por el costado y lateral A ver si se ponen de acuerdo El árbitro que señala la falta Advertencia, nada más, solo le va a hablar Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta Muy buen balón a la espalda de la defensa El asistente que levanta la bandera Oportuno en el corte del balón Puedes entrar Ese buen cintro Hermosa asistencia y peligro Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada Silbido del público porque vuelve la bocha al arco En 20 minutos se termina todo Esta jugada podría terminar en gol ¡Qué manera de desperdiciar ocasiones, por favor! No se pueden dejar escapar estas oportunidades Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Y barra Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Quien quita y desde el córner amplía el lamentaje en el marcador Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Posibilidad de la contra, ojo Han regalado la pelota El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Quiere descoser la pelota Era buena Era buena, fallaron en lo más importante No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó, corrió la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Y barra Esta puede ser buena Jugada desperdiciada Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Y ahí le pega la pelota Interviene bien, pero la pelota sigue en juego ¿Podrá ser este tiro de esquina que le tiene un papino? Desde el córner la juega el corto para su compañero Otra pérdida de balón Messi Ahí llegó justo a tiempo Vamos a terminar con Dolor de Nucca Marito es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol Porque a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Yo creo que la gente está un poquito así como molesta No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Decide reventar la pelota Y ahora entra por la banda Este chico vio perfumo jugar alguna vez Esto se está terminando señoras y señores Van por el empate, puede ser acá Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito Bueno, la verdad que no sé si les va a gustar tu comentario Pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja Cuidado Veo Técnogo Tuo 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 Ese N ¡Gracias! 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 They all at least have to have like 7 other positions each yo, no puedo jugar oh oh, ¿por qué? oh, ¿por qué? ya, ¿qué te estábiendo? oh, oh, my God ay, no, no, no better, no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se le fue el balón, así de más. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. 23 en el balón. Corner que juega en corto. Llegó de la boca al área y la rechaza. Papadopoulos. Ashley casi se ve como un hombre que tiene. Y el balón, y el balón, y el balón. Y el balón, y el balón, y el balón. Desde ahí le pega. Puste el segundo puste. Y el cinto que va a las manos del arquero. Del asistente que levanta la bandera. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tien y en half. Tien y en half. Con un gran espirro. ¡Vamos! ¡Y otro! ¡Eso es! 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 Una pelota regalada. y saca la pelota del otro costado corta bien esa pelota se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando en ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad de otro se saca la pelota de encima hermosa asistencia y peligro la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba ah come on ha sido un truco se fue la pelota ya saben lo que se viene y es evidente en los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro que se fue la pelota de la pelota del árbitro Y ahí va el pase atrás. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cumpliendo bien su tare, el árbitro en esa jugada. Va para dos pulos. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Molina. ¡Oh! 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 ¡Se pueden poner al frente! Bueno, levántense de su asiento, estirense un poco Aún nos hace falta gol, se terminan las primeras 45 Mario, te voy a meter en un problema y bastante complicado Me explica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca el segundo tiempo y te pregunto, Marito, ¿les da miedo ganar? No sé si les da miedo ganar, pero todos esperamos que sea mucho mejor que el primer tiempo ¡Cuánto amarretismo, por favor! Valor interceptado, han completado la jugada Atentos que se viene el tiro libre ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! and there's somebody like right there oh he's got two in the back there's two in the outer decide to break the ball lateral in attack intercepting the pass we prepare ourselves we all put it in hand no intento de manera impecable pero esa pelota se fue afuera ah ah mandala oh no oh hold on no esa pelota que vuelve el arquero le queda todavía media hora el compromiso y ahora es pelota de ellos supera la marca queda frente al arco bueno la marca de nuevo en su propia área ah 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 come on gotcha there it is no oh he's gone he's gone ya dentro no deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta molina ah come on quedan 15 minutos en este partido ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas una pelota llena de muy buenas intenciones que terminen el arquero se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo es increíble como se lo sacan de encima la pelota que se escapa hay córner el córner lo juegan en corto ese buen cintro no quiere levantar la mirada de que erró horrible y un poquito más la hinchada se está arrancando no los pelos la cabeza porque esta oportunidad no era para fallarla ooooh ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto sigue igualado! ¡Están quedando solo 5 minutos! ¡A ver la pelota! ¡Vamos al tiro de esquino! ¿Sabía usted que apenas el 2.5% de los córneres que se cobran terminan en gol? ¡Córner al corazón! ¡Moreno! ¡Nuevamente una pelota al compañero! ¡No regala una! ¡No regala una pelota al final! ¡No regala una pelota al final! ¡Vamos a levantar la pelota al asistente y ya! ¡Que arranca la pelota! ¡No sé si están tan protegidos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Usted tiene toda la razón del mundo! ¡Era posición adelantada y hay que cobran! ¡Por eso lo tienen desde la defensa de atrás! ¡Bárbaro para cortar! ¡Posibilidad de la pelota! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto está llegando en gol 5! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.